Mirá, este, te soy sincero, de este año son los mejores días que estoy pasando. Me siento sin obligaciones, rodeado por el afecto de todos. ¿O qué significa el Museo Corsiótico en tu vida? Y es mi vida, cuando yo miro para atrás hice tantas cosas y pienso seguir haciendo tantas otras. Pero son 46 años, sobre 70, entré de 23. Mis energías son como para seguir haciendo, pero creo que mi tiempo ya está vencido. Este último cambio, cambio político, no quiero decir que sea para peor, pero ha cambiado todo. Todos los esquemas, tanto los administrativos como las directivas, la forma de llegar las directivas de Buenos Aires, todo ha cambiado. Creo que la gente no conoce la función pública, las que nos están dirigiendo. Entonces, no porque no conozcan la función pública están haciendo mal las cosas, no me malinterpreten. Simplemente que es otra forma de dirigir. ¿Con la que no estás de acuerdo? No sé si no estoy de acuerdo, pero nunca la había vivido. Entonces, me costó muchísimo, muchísimo este último tiempo. Y voy a estar eternamente agradecido a la gente que tuve a la par, que sí, mucho más joven, se supo a llornar y que me ayudaron. Gracias.